¡Gracias, señoras! ¡Estoy allí! ¡Sí! ¡Otra el ritazo musical de Cortánexía! ¡Los de los solteros! ¡Abríganos para los solteros! ¡Ay, sí! ¡Abrina! ¡Solteros! ¡Abrina los solteros! ¡Los de los solteros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la forma es arriba! ¡La forma es arriba! ¡La forma es arriba! ¡Sí! 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 ¡Abrina los solteros! ¡Muy la forma es arriba! ¡Los de los solteros! ¡Estoy buscando a un chico! ¡A ver, sí! ¡Por el fondo, allá! ¡Que me sepa quiero! ¡Ahí! ¡Kiki, estoy buscando a un chico! ¡Use el perito por ahí! ¡Que me sepa mal! ¡Vamos, José! ¡Para entregarle mi corazón! ¡Júro! Noble y sincero Para entregarle mi cariño Puro y verdadero Tú, tú, tú Lindo y agitito Tú, que será la alegría Serás mi alegría Tú, tú Lindo y agitito Otra vez ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ya, Osirre! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Ya, Osirre! Este es el sotero típico de... Yajín, ¿no? ¡Yajín, Paralí! ¡Paralí! ¡Salud! ¡Alaré! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!